Cada vez que usted abre TikTok, Instagram, Facebook o Twitter, o Twitter que llaman, cada vez vemos más gente hablando en contra de los carbohidratos. Casi siempre los carbohidratos son los culpables de la diabetes, la hipertensión, del hígado graso. Mejor comamos más carnes, más grasa de origen animal. Y yo cuando veo eso digo, ¿cuántas dudas se está generando en las personas que ven eso? Y no todos los carbohidratos o hidratos de carbono, cereales son malos. Hay cereales y hay cereales, hay hidratos de carbono y hay hidratos de carbono. Hay dos cosas que son diferentes. Vamos a ver algunos aspectos muy interesantes, sobre todo de uno que es muy representativo y la gente tiene mucha curiosidad de saber de él. La famosa avena. ¿Qué impacto tiene la avena en hígado graso, colesterol, triglicéridos, bajar abdomen? Que es bien interesante para que usted lo tome en cuenta. Vamos a ver un estudio. Miren, esto es algo interesante. Este es un estudio que habla que la avena previene la obesidad y la distribución, la obesidad y la distribución de grasa abdominal. Comer avena. Pero vamos a ver qué tipo de avena. ¿Y qué más dice? Y mejora la función hepática en los seres humanos. Miren, casi el 90% de los sujetos tratados con avena tenían un peso corporal y un índice de masa corporal más bajo. Pero no coma avena, no coma esto, le sube la glucosa, el índice glucémico. Pero vamos a ver qué tipo de avena. Y eso quiero que tomen ustedes bastante en cuenta. Ahora, después de este estudio que se ve que estas personas bajaron de peso, bajaron las medidas de cintura, mejoraron el colesterol, mejoraron la función hepática, comenzó a haber algunos estudios que querían decir, y bueno, ¿y podrá mejorar el hígado graso? ¿La avena podrá hacer eso? No se sabía hasta hoy. Donde ya existen algunos estudios muy interesantes y quiero que ustedes vean. Luego vamos a hablar qué tipo de avena, cómo se prepara la avena, y por qué esto y por qué el otro. Para que usted lo haga, yo casi consumo avena diariamente en el desayuno. Diariamente. Acompañados con frutos rojos, perfecto. Eso es importante. Vamos a ver el siguiente estudio. Quiero que ustedes me den cuenta. Y esta es de la revista Internacional de Endocrinología. Miren lo que dice. Aumento de consumo de cereales integrales y en esto metida la avena, arroz integral, pan de masa madre integral, no procesado, sin manteca vegetal, sin grasa vegetal, sin huevos, sin leche. Solo la harina, un poco de sal, posiblemente aceite de oliva y hecho específicamente pan. Eso es pan. El resto es bollería. Lo que usted compra en la tienda es bollería. ¿Sí estamos claros? Debe solo ser harina integral. Por eso esos panes cuando usted les coge como que se cae con todo y pan de lo pesado que son. No se avanza, le prometo, ni a comer dos rodajes. Porque llenan completamente. De esos cereales estamos hablando. No estamos hablando de los cereales procesados, de los cereales que han sido prasados por un proceso y vendidos comercialmente. Eso sí, tienen un problema. Miren lo que dice el estudio. Aumento de consumo de cereales como parte de la prevención y tratamiento específicamente de la enfermedad del hígado graso. Pero no alcohólico. Este estudio también es interesante y es de la Journal Nutrition. Miren lo que dice. El impacto del consumo de cereales en el desarrollo y la gravedad del hígado graso no alcohólico. Téngale miedo a los cereales refinados. Azúcar blanca, pan blanco, harina blanca, avena en polvo. Téngale miedo. Ahora, vamos para acá. Expliquemos todo lo que dicen los estudios. Miren, aquí nosotros tenemos todo lo que son cereales refinados. Galletitas, tienen azúcar, tienen grasa, harina blanca que ya se salió todos los nutrientes. Y este tipo de pan que no es un pan integral de masa madre y tiene un montón de sustancias como preservantes y aditivos. Esto, problemas de salud. No estoy diciendo nunca más coma esto. Pero esto no debe ser la comida del diario. Ahora, luego acá tenemos la avena. Miren, miren la diferencia. Les voy a poner juntas. Miren la diferencia entre avena en polvo y avena en hojuelas. Esto es integral. Esto impacta en la salud. ¿Cómo? Miren lo que pasa cuando se consume cereales refinados que no mantienen su fibra. Miren, ni bien le pongo en el intestino, miren cómo se absorbió rápidamente. Desapareció. Pero miren cómo la glucosa sube en picada, como un cohete. Vamos, sube, 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 hasta ahí. Y miren cómo hay una línea verde que le baja, le baja, le baja en picada igual de golpe. Este puntito que está aquí, ven, este pico que está aquí, es lo que causa problemas de salud. Lo que hace que subamos de peso. Lo que hace que tengamos hígado graso. Quitemos esto. Ahora, utilicemos un cereal mínimamente procesado, no procesado, que mantiene su fibra. Hace la diferencia. Vamos a ver. Aquí tenemos avena en hojuelas. Vamos a poner la avena en hojuelas. Le ponemos la avena en hojuelas. Déjenme poner un poquito más. Vamos a ponerla. Y miren cómo se va absorbiendo despacio, lentamente, por eso le da saciedad, no tiene ni hambre. Y miren cómo la línea es una línea no en punta, sino curva. Subió un poquito la glucosa. Ahora miren cómo el páncreas sale con la línea verde y baja la glucosa nuevamente. Aquí no hay pico. Como no hay pico, no va a haber hígado graso, no va a haber aumento de la obesidad, o aumento de la cintura, llantas radiales, aros de magnesio. No va a haber aumento de triglicéridos, no va a haber aumento de glucosa. Y si esto se acompaña con buena masa muscular, casi ya tenemos la fórmula. Casi ya tenemos la fórmula. Entonces, cuando usted vea en las redes sociales no comer cereales, va a decir, claro, pero no comer cereales que estén procesados. Pero sí comer cereales que estén integrales. Su trabajito va a ser buscar lugares donde haya cereales no procesados que estén completamente integrales. Son curadores o mejoran la salud. Y estos enferman. ¿Usted cree que llegó a tener diabetes porque su abuelita era diabética, su mamá es diabética, usted también? La herencia no es. Es que usted heredó comer lo mismo. Por eso se desencadenó la enfermedad. Ahora, ¿cómo preparar la avena o los cereales? Y vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver. Pónganle, por favor, José. Vamos a ver algo interesante. A ver. Miren. Esta es una representación de la transformación de la estructura de los almidones, de las moléculas que tienen los cereales, durante un proceso de calentamiento. Miren. Los cereales, para ver un poquito más, es cuando recién está para cocinar. Está así. Miren. Así está. Hecho un rollito. Cuando le cocinan, se abre un poquito. Vamos a hacerle que se abra un poquito. Se abre un poquito. ¿Sí? Y vamos a ponerle esto en el intestino. Aquí vemos las moléculas de almidón no desorganizadas. Solo esta partecita de aquí está desorganizada. El resto está casi completo. Recién le cocinó. Está calientita la avena, calientito el pan. Está calientita los fideos, calientito la papa. Vean lo que pasa cuando le pongo el intestino. Le pongo en el intestino, se absorbió rápido, pum, sube la glucosa hasta acá. Bum, baja la insulina y tenemos problemas de picos de glucosa. ¿Estamos claros? Y peor si usted tiene sobrepeso y en el músculo donde debería entrar hay grasa y en el hígado tiene grasa. Y ahora, ¿dónde metemos? ¿Saben lo que pasa cuando se absorbe así? Aumenta la glucosa en sangre y el páncreas produce más insulina. Y como la insulina no le hace caso el músculo y el hígado, se queda ¿dónde? En sangre. Ahora, ¿cómo debemos preparar? Vamos a ver el cuadro. Dice, el tratamiento térmico cocción tras una posterior bajada de la temperatura, es decir, cocino en la noche la avena, cocino en la noche el arroz, cocino en la noche los fideos, cocino en la noche las papas o el mote, le dejo en la refri que se enfríe. Miren lo que sucede. Posterior bajada de temperatura, entre paréntesis, refrigeración, permite el reordenamiento del almidón, haciendo que este, una molécula poco absorbible, por eso se llama almidón resistente y de digestión lenta. Es decir, dejar en la nevera pasta, papas, garbanzos, batata o inclusive la avena, tras cocinarlos, aumenta el porcentaje de almidón resistente en los mismos. Traducción. Vamos a hacerlo gráfico como es nuestra característica. Ahora bien, recuerden, el almidón recién cocinado estaba algo desordenado. Vamos a ponerlo así, así más o menos. ¿Ven? Solo está desordenado este. Luego que yo le cocino y le dejo que se enfríe, pasa esto. El almidón se hace así. Se va a desordenar, a desordenar y hace un desorden total. Se hace así, miren. Quedó así. Está así. Ahora, ¿quieren que ponga esto en el intestino? Es decir, le preparé una noche, le dejé enfriar en el refri y me como el siguiente día. Miren lo que pasa en el intestino. Le pongo en el intestino y miren, se absorbió solo la mitad. Y lo poco que se absorbe, miren cómo hace la glucosa. Sube un poquito, miren cómo viene la insulina y vuelve a bajar. Ahora, ¿qué pasó con lo que no se absorbió? No, miren cómo las bacterias se están riendo, están en fiesta, tienen comidas para ellas. Y con esta comida producen lo que van a ver que sale ahí, ácidos grasos de cadena corta como el butirato. ¿Qué hacen estos ácidos grasos de cadena corta? Mejoran la glucosa, bajan la presión arterial, bajan de peso, le hace que usted tenga bienestar. Espero que hayamos aprendido cosas muy importantes y que algún día tenga yo el gusto de que usted me invita a pegarnos una avena de desayuno bastante deliciosa. Y va a ver cómo con el tiempo va impactando en su salud. Ya regresamos aquí en Hacia un Nuevo Estilo de Vida. Bendiciones. Queridos amigos, gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí, exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido.